Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba y su nombre era Jesús de Nazaret y su fama se extendió. Todos querían ver al profeta que tenía tan... Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio de la palabra y de la Eucaristía. Hoy seguimos orando incansablemente por cada intención, especialmente para que podamos finalizar esto que está aquejando a nivel global como es el coronavirus. Vamos también a orar por los enfermos, por las personas que están en las clínicas, en los hospitales, por el personal médico y por todos aquellos que apoyan esta labor de llevar una verdadera fe y esperanza en cada hogar a través de los diferentes medios también de comunicación como es los pastores y los sacerdotes y todo aquel que a través del mensaje de la palabra lleva aliento a cada hogar. Recuerda hermano y hermana que como no se puede salir a los templos estamos usando esta metodología para que todos ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Compartan esta Eucaristía en todos sus grupos de WhatsApp, también en las redes sociales como Facebook, YouTube y donde puedan compartir para que llegue a muchos rincones. Recuerden hermanos y hermanas, estamos iniciando también esta labor de recoger donaciones para empezar a ayudar a las personas que están en las calles o los más vulnerables en esta situación que se está presentando a través de este coronavirus. Quienes quieran hacerlo, al final de la Santa Misa están las opciones para que lo hagan y vamos a estar recibiendo para que ustedes también puedan aportar y ayuden a otras personas a que tengan una mejor calidad de vida en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y global. Por ahora vamos a iniciar entonces con esta Sagrada Liturgia Eucarística en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar yo los quiero invitar a que pidamos perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido y vamos a decir juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo Misericordioso, permite que a través de esta liturgia, a través de la palabra, podamos comprender que todos necesitamos del otro, para que podamos encontrarnos en un camino de salvación. Permite, Padre amado, que podamos ver el rostro amable y sencillo tuyo, en medio de los más necesitados. Por el mismo Cristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día martes. Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al 3, luego el 5 y el 16. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después Jesús regresó a Jerusalén para celebrar uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca a la puerta de las ovejas, se encontró un estanque llamado Betesda. De ahí, había cinco pórticos cubiertos. Una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban ahí tendidos, en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que, hacía 38 años, estaba enfermo y en camilla. Cuando Jesús lo vio, entonces le preguntó y supo, ¿por qué estás ahí? No te has curado. ¿Te gustaría recuperar la salud? De inmediato dijo, Señor, sí, pero nadie me ayuda. Cuando las aguas se mueven, otro llega y no puedo entrar. Jesús le dijo, ponte de pie, coge tu camilla y anda. Al instante, este hombre quedó sano. Enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los judíos que estaban allí y los sacerdotes del templo empezaron a preguntarle al hombre, ¿Cómo es posible que trabajas en sábado? ¿Acaso no sabes que esta ley no te permite llevar tu camilla? Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y eso hice. ¿Quién es este que ha dicho esto semejante? Es un hombre, pero no conozco su nombre, dijo aquel hombre que estaba tendido en el piso y que ahora caminaba. Ya estoy sano, es lo único que sé. Pero los judíos seguían preguntando acerca de quién pudo haber hecho cosa semejante. Jesús se dio cuenta, así que nuevamente fue a buscar a el hombre. Pero ahí también estaban los judíos. Y preguntaron, ¿Cómo es posible que tú hagas esto el día de descanso? ¿Acaso no conoces las reglas? Mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces, los líderes también se enojaron y buscaban la manera de matarlo. Pero la multitud era tan grande que no se atrevían. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este día martes contemplamos a través de la misericordia del Padre la gran fortuna que tenemos de compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y hoy observamos cómo los mismos líderes judíos interpelaban a Jesús porque era día de descanso. Pues ellos simplemente estaban cubiertos por lo que la ley de Moisés decía. Más nunca se fijaron en que la ley de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda lógica. Ahora, si nosotros comparamos esta lectura con lo que está sucediendo actualmente, diríamos que hay una ley humana en cuanto a que tenemos que estar siempre atentos para no cometer alguna imprudencia a la hora de salir a aquellos que no deben de salir. Pero también es importante entender que prima ante todo la vida. Así que es completamente lógico que en este caso se aplique una ley humana y hay que seguirla al pie de la letra. Pero hoy el Evangelio nos habla también de una ley humana y divina. Esa ley divina que nos dice que debemos de poner la confianza en Dios para que todo lo que está sucediendo pueda solucionarse. No importa si en este momento, hermano y hermana, estás pasando dificultades y situaciones lamentables, vas a entregarle todo en manos de Dios para que Él haga la obra y pueda liberarnos y romper esas cadenas que nos están atando en este momento tan difícil para la sociedad y para la humanidad. No desfallezcamos ante la situación que se está presentando en el mundo entero. No tiremos la toalla ni mucho menos dejemos a un lado la esperanza, la fe y el verdadero testimonio de encontrar a Cristo a través de los hermanos y los más necesitados. Es importante que pensemos en el otro también, que a través de este Evangelio donde el ciego no pudo nunca recuperarse si no era porque Jesús se aproxima, ya que muchos tal vez buscaban simplemente su propio fin, su propia forma de sobrevivir y se olvidaban que el otro también hacía parte de esta misma sobrevivencia. Ahora mismo, en este mismo instante, hermano y hermana, es donde debemos de ir preocupándonos también por el más necesitado. Y démosle gracias a Dios por lo poco o nada o mucho que tengamos, porque cuando llegan los momentos difíciles y de crisis, ahí es donde realmente se prueba nuestra fe y nuestro carácter ante la vida y ante las diferentes situaciones que se están presentando en el mundo entero. Es importante que miremos hacia arriba, hacia el cielo y le preguntemos a Jesús, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento y por qué tanta agonía? Y nos demos cuenta que no es Él el que tiene la culpa. Y volvamos nuevamente a mirar hacia abajo, hacia la tierra, y nos damos cuenta que muchas de las situaciones que se presentan son la misma consecuencia de nuestros actos. Ahí nos damos cuenta que es la respuesta que Jesús nos da sin que Él intervenga de manera personal en la humanidad. Porque todos quisiéramos que todo fuera perfecto, que no hubiera muertes, que no hubiera guerra, que no hubiera tristeza y desolación. Pero es tan perfecta la libertad que Dios nos ha dado que Él no se puede meter en nada de lo que nosotros hagamos en la tierra, aún en los problemas de felicidad, de alegría, de tristeza, de muerte, de desesperanza o también de vida y de esperanza. Él no puede actuar sino simplemente de acuerdo a lo que nosotros ya hemos optado. Dentro de esta misma libertad tenemos nosotros la opción de buscar a Dios o simplemente voltear hacia atrás y decir, no lo conozco, así Él esté frente a nosotros. Hoy más que nada, hermano y hermana, el Señor nos invita a través de este medio, a través de la Eucaristía, a que volvamos los ojos a Jesús y miremos con ojos de amor y misericordia al hermano. Es el momento también para que nos pongamos de acuerdo entre las religiones, para que nos demos cuenta que la religión en sí no es la que salva, sino realmente la fe y la obra que tengamos. La religión simplemente es un paso, es una metodología, una doctrina que nos llevará a creer más en ese Creador que nos ha dado la vida. Pero es el momento para que dejemos también a un lado todas esas guerras, todos esos rencores y también esas desigualdades dentro de la religión. Es el momento para que lo que estamos predicando también se aplique en cada ministro, en cada líder religioso. Es el momento para que cada uno de nosotros nos preocupemos también por lo que el planeta está sufriendo. Estos días donde ha habido cuarentena masiva en todos los países del mundo, yo creo y estoy completamente seguro que el mismo mundo ha tomado otro respiro y se ha oxigenado de tanta contaminación. Esto no amerita que hayan muertes, que haya sufrimiento y enfermedades. Pero imaginémonos un mundo donde el mismo ser humano no le haga daño al planeta. Diríamos nosotros que de esta misma manera nos va a responder el mismo planeta, el mundo en el que vivimos. Debemos de empezar a reformar nuestra forma de creer. Debemos empezar a hacer nuestros autorretiros espirituales. Desde la casa estamos empezando ya a hacer retiros espirituales, donde nos sentamos y ya con esa forma pasiva y tranquila, donde nos hemos olvidado un poco del estrés del mundo, del ajetreo del mundo y del capitalismo salvaje en el que nos hemos sumergido, nos damos cuenta de que hay otra persona a nuestro lado. Esa misma persona que necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Ahora, hermano y hermana, es el momento preciso para que nos demos cuenta y podamos sobrellevar esta calamidad mundial. Pero también es una forma en la que nosotros vamos a aprender como seres humanos qué es lo que realmente importa en este mundo. Sobre todo, si ponemos a Dios en medio de nosotros, lograremos tener una respuesta ante la pregunta del por qué suceden las cosas. Continuemos con nuestra celebración eucarística en este día. Por el esfuerzo de los hombres por la paz Porque queremos para todos libertad Te presentamos estos dones y algo más Te presentamos nuestra vida y nuestro afán Este es el pan, este es el vino Que se convertirán en nuestra salvación Este es el pan, este es el vino Que se convertirán en nuestra salvación Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Hermanos y hermanas El Señor nos permite compartir a través de la eucaristía este espacio Entreguemosle al Señor todas nuestras diferentes situaciones Para que Él pueda sanarnos y pueda liberarnos De tantas ataduras que tenemos en nuestra vida El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Les digo que si es justo, que es necesario Que es nuestro deber darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo Porque Él en cumplimiento de su voluntad Extendió los brazos en la cruz Y así para todos adquirió un pueblo santo Por eso nos unimos con los coros de los ángeles Cantando sin cesar tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana Hosana Bendito Bendito Él que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 en el cielo Hosana 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 Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión del Espíritu Santo De manera que se conviertan en cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó el pan, lo bendijo Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes y muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y danos la paz Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz en sus santas y venerables manos Lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y danos la paz Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Hoy te pedimos Señor humildemente Que esta víctima de reconciliación Nos traiga la paz al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A todos los que participamos De esta eucaristía en este día Ponemos también a nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Monseñor Erick Los demás obispos Sacerdotes Diáconos Seminaristas Subdiáconos Y todo el pueblo de Dios Y así con la Virgen María Madre nuestra Los santos apóstoles y mártires Podamos contemplar la vida eterna Y cantar tus alabanzas diciendo Por Cristo con él y en él Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como hijos de un Padre amoroso Oramos con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Podamos ser libres y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor El Señor esté con ustedes En ese amor de Cristo Desen un saludo de paz ahí en sus hogares Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él de corazón Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Oremos Señor Hoy hemos estado frente a ti Nos has permitido compartir Permite que asimismo compartamos con los más necesitados Y podamos crecer como una verdadera familia en Cristo Porque nos bendices y nos multiplicas enormemente en dones y bendiciones Por el mismo Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña siempre Amén En el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios Demos gracias al Señor Los quiero invitar entonces hermanos y hermanas A que sintonicen mañana nuevamente la Santa Misa Por este medio, por este espacio de comunicación Para que pueda llegar a todos los rincones del mundo Recuerda compartir si estás en alguna red social Y también a suscribirte o activar la campanita Y darle un me gusta De esta manera haces que llegue a otras personas Esta Eucaristía Dios los bendiga en este día Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, 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 madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre...